Yo pensé que íbamos a cruzar el tren para aquel lado y nada. Un acto de imprudencia por querer ganarle el paso al tren fue la razón para que un trailero protagonizara un aparatoso accidente en el que su pesada unidad fue impactada por una locomotora de la empresa Kansas City sobre el anillo vial Juan Pablo II en San Nicolás. A decir del transportista identificado como Pablo Molina, fue al circular sobre Diego Díaz de Berlanga en dirección al norte cuando un descuido provocó que no viera el avance del tren. Afortunadamente una última maniobra le salvó la vida ya que permitió que el golpe fuera menor y de igual forma los daños. El incidente provocó durante varios minutos caos vial en ambas avenidas debido a que el tren quedó atravesado sobre la vía bloqueando el paso de decenas de vehículos que formaron largas filas que se extendían varios metros. No hubo personas lesionadas. Pero el historial de accidentes protagonizados por unidades pesadas no se detuvo aquí. En Monterrey, en el cruce de Alfonso Reyes y Ruiz Cortines, otro tráiler desquició la vialidad al sufrir daños considerables en su caja al transitar por un paso a desnivel. El motivo fue que el trailero excedió la altura permitida, por lo que al chocar con la parte alta del desnivel, la caja se abrió y fragmentos de láminas cayeron sobre otro vehículo. Por fortuna no hubo lesionados.